El curso de primavera comenzó este lunes en la facultad. El objetivo es que los estudiantes de Río Cuarto y de la zona se puedan acercar o puedan tener su primer contacto con lo que es la facultad, con las carreras con las que están interesados. Empiecen a transitar la facultad y a conocer un poco lo que hacemos acá, nuestras instalaciones, nuestras propuestas. El curso comenzó el lunes, como les decía, se divide en dos disciplinas, que son las que atraviesan todas las carreras de nuestra facultad, las cinco, que son matemática y física. Entonces se dictan dos talleres, uno de matemática y uno de física en la semana. Por el momento son dos comisiones que están de manera presencial, los estudiantes que son de acá de Río Cuarto y los estudiantes que son de la zona, como son estudiantes que están en las escuelas cursando, lo están haciendo de manera síncrona. También tenemos una plataforma para que ellos también puedan participar de manera síncrona y se dictan cursos de matemática y física, como les decía, y además con la colaboración del grupo de acción tutorial. El gabinete de asesoramiento pedagógico se va a dictar un taller del perfil profesional. También tenemos el laboratorio de monitoreo de inserción de graduados, que ellos nos están colaborando en la parte de las rúbricas, con las que ellos pueden hacer luego un seguimiento para ver su avance, o ver cómo se encuentran cuando termine, para que puedan evaluar el inicio de cuando arrancan el curso de primavera y al final cómo ellos se encuentran. Para eso también van a estar acompañados por tutores pares y también van a estar compartiendo algunas actividades que van a surgir desde la Secretaría Académica de la Universidad, algunos talleres. Y son varios encuentros, ¿cómo es el cierre de la actividad? ¿Los chicos hacen algún examen, alguna devolución? La idea del cierre es que los chicos puedan, junto con esa rúbrica y con sus tutores pares, puedan evaluarse ellos mismos y ver de qué manera se encuentran preparados para comenzar ya en febrero lo que es el curso de verano, que también vamos a estar dictando, también matemática y física, pero con un poco más de profundidad y con otros talleres ya más específicos de la carrera que ellos elijan. Es una especie de nivelación para que ellos tengan herramientas necesarias para transitar un buen primer año. Claro, la idea es que ellos no solamente conozcan la facultad, sino que traten de ver que todas las herramientas que se les dio en la escuela son útiles y son necesarias para que puedan comenzar las carreras de ingeniería. Gracias. 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 Gracias.